Ya, extraño tu grito de guiaguarú. Hola, ¿qué tal, señores? Mi nombre es Bechi Constantino. Bienvenidos a otra edición de Hallyu on the Man. El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de un show musical. Hasta me vine capopera el día de hoy con la playera de Big Bang. Es un show musical. A mí me encanta ver estos programas de variedad coreanos. Lo que sí tiene Corea mucho es que sus programas de variedad son bastante originales. Y este es como una voz, una voz México, pero con un formato completamente innovador. Este programa se llama Hidden Singer. Hubo un programa musical y ya lo repetí como 20 veces, o sea, ya péguenme. En donde invitan una estrella o una celebridad. Por ejemplo, Kim Eun-soo, Nina Park, IU, Kim Tae-yeon y muchas otras leyendas de la música coreana. ¿Y qué pasa con ellos? Pues que contratan a cinco imitadores de esta persona. Y a todos los meten así como, ya saben, ¿no? En diferentes cápsulas. Están las seis cápsulas así, en filita. Y literalmente lo que la gente tiene que adivinar es quién es el cantante. Tienen diferentes pruebas, o sea, diferentes canciones de la carrera del artista. Y lo que tienen que hacer es la cantan en diferentes momentos. Es un pedacito por cada cantante. Y después le dan dos, tres minutos a la gente para decir quién no es el cantante. Y así es como muchas veces en este programa pasado, que eliminan al cantante original. Es decir, la gente no sabe distinguirlo. Por ejemplo, con Kim Eun-soo, estuvo a un voto de ser eliminado en la primera ronda. Siempre llegan los cantantes súper confiados de que su público conoce su voz. Y de repente se dan cuenta de que los imitadores pueden cantar idéntico a ellos. Y que simplemente no son tan únicos. ¿Qué nos gusta? Es muy entretenido, es muy rápido. El formato es muy rápido, dura aproximadamente una hora. Pero la hora se te va como agua porque entre las canciones, entre la opinión de los expertos, entre los datos curiosos de la carrera del artista. ¿Qué no nos gustó? Llega a poner tanta, tanta tensión en el cantante. Es decir, lo súper mega estresa que el cantante termina agotado. Eso sí no me latió porque pobrecitos, se estresan un buen. Tú te diviertes, la neta, y estás ahí burlándote de él. Pero al final se le nota la cara de preocupación a todos los cantantes. Creo que es una buena experiencia para ellos. Creo que es un programa de entretenimiento. Yo creo que tiene todo. A mucha gente no le va a gustar. Creo yo porque no son cantantes tan conocidos. Con excepción de Aiyu o Lina Park o Kim Taehyung de las Girl Generation. Yo le pondría un cuatro. Cuatro pastelitos de arroz, cuatro toques. Como que yo me quedé con ganas de más durante el episodio. Tal vez igual más pruebas o tal vez un poco más del cantante en vivo. Pero al final esa es mi opinión. Ya saben que ya somos muy plurales aquí. Y si a ustedes les gustó el video, por favor coméntenos. Este fue otro episodio de Hallyu on Demand. Si les gustó, denos like. Compártanos en sus redes sociales. Coméntenos. Visiten Acer Stage, por supuesto. Y nos vemos la próxima. Yo soy Betsy Constantino. Chao. 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 Chao.